Si tiene ganas de hacer un crucero, puede empezar a viajar a través de las imágenes. Buenas tardes. Hemos comenzado, en esta época del año como es habitual, la preventa de verano. Como hemos dicho varias veces, eso significa simplemente que el que se apura tiene mejores precios en las salidas de los buques y además la posibilidad realmente de conseguir las cabinas porque son productos que se venden mucho. Ahora que el pasaporte es un trámite que es rápido, también pueden tener la opción del Caribe sin visa porque no entran a Estados Unidos para eso, sino salen directamente desde Panamá. Se visita Cartagena, que está en Colombia, Montego Bay, en Escamaica, Georgian, Gran Caimán, Honduras y se regresa a Colombia. También hay otro recorrido que visita Curazao y Aruba dentro del crucero. Las fechas son del 8 y el 15 de enero, el camarote interno cuesta 2.740 y el camarote externo 2.819. Y el 22 y el 29 de enero, 5, 12 y 19 de febrero, 2.540 y 2.719 respectivamente. Estos precios, aclaro, incluye el boleto Buenos Aires-Panamá-Buenos Aires, más tres noches de alojamiento en Panamá, lo que creo que es un programa muy aceptable, tanto en calidad como precio y oportunidad. Después están los cruceros que salen del puerto de Buenos Aires, que son de la compañía Costa y la MSC, que también tienen gran demanda y los han obligado a las compañías a traer otros buques para satisfacer una demanda creciente, ¿no es cierto? La oferta válida, esta que yo hablé del Caribe sin visa a Estados Unidos, es del 9 de agosto al 31 de agosto, o hasta agotar el stock de cabinas. Y los precios que he hablado son por persona en camarotes base doble. Otra novedad que tenemos es una tarifa muy especial aérea a Tel Aviv vía San Pablo, que es considerablemente menor que otras que están en el mercado, por lo cual creo que es una buena oportunidad para aquellos que van a visitar a sus familiares o van a Israel simplemente consultar acá en Cubadis este tipo de tarifas.